La inédita importante en el mercado del Alto es una inversión prácticamente de 15 millones de pesos en donde el Estado y el municipio estamos haciendo equipo para algo muy importante que le urge a Puebla y que el gobernador del Estado ha sido insistente, reactivar la economía y el turismo. Y esto a través del mejoramiento también de nuestros mercados típicos. El Alto es un mercado icónico, emblemático, importante en nuestro municipio, en nuestro Estado. Yo quiero agradecer la confianza del Estado, del gobernador en particular, por esta inversión y por permitirnos ejecutar las obras de mantenimiento y redignificación del mercado del Alto. Esta es una de las primeras acciones que haremos en coordinación para estimular la economía local, para hacer obras con sentido social y, por supuesto, para mejorar también las condiciones de infraestructura, seguridad, economía, deporte en nuestro municipio de Puebla.